Buenos días. El proyecto que vengo a presentar se trata de homogenizar los procesos en los distritos. Lo hemos titulado Aprendiendo y Mejorando Juntos y parte sobre la base de hacernos una serie de reflexiones. Las reflexiones como si podemos hacerlo mejor, realmente podemos hacer mejor los servicios públicos que prestamos, realmente podemos aprender uno de los otros, realmente podemos gestionar las licencias, los servicios sociales, de una manera mejor. Este proyecto tiene dos claves. La primera es la colaboración y el trabajo en equipo y para ello hemos constituido 21 equipos de trabajo formados por 21 personas que son los responsables de los procesos de los distintos distritos. Al final, cada distrito va a cuidar de un proceso en nombre de todos, de manera que un distrito cuida un proceso y recibe 20 cuidados de los otros. Al final, tendremos 450 personas involucradas en todo este proyecto de mejora. Y la segunda clave es invertir la cadena de jerarquía. Es decir, que las áreas estén al servicio de los distritos y los distritos al servicio de los ciudadanos. Y todo esto más o menos gestionado a través de unos niveles de acuerdos de servicio. Acuerdos de servicio de las áreas con los distritos y compromisos de servicios que estarán en una carta de servicio de los distritos con los ciudadanos. Para hacer esto necesitamos hacer lo que se llama una pausa. Una pausa para pensar, como dicen levantando la cabeza. Crear espacios para ver si realmente de entre todos nosotros hay alguien que tiene una rueda redonda que poder sustituir sobre estas ruedas cuadradas que nosotros utilizamos todos los días y que no somos capaces de ver más allá. Y espacios. Espacios como estos, como Media Lab, disruptivos e innovadores que nos permiten pensar y hacer las cosas de manera diferente. Y también necesitamos herramientas. Herramientas, nuevas formas de hacer. Como, por ejemplo, herramientas de trabajo colaborativo como el Café del Mundo. Es mantener conversaciones en grupos pequeños e ir consolidando esas conversaciones. Unas sobre las otras. Para generar y para hacer aflorar la inteligencia colectiva. ¿Qué podemos obtener de todo esto? Pues podemos obtener reflexiones de tres niveles. Realmente, si estamos ejecutando la competencia de una forma correcta. Realmente, si la organización municipal está respondiendo a la demanda o a las necesidades del ciudadano. Realmente, estamos protegiendo de forma correcta al consumidor con la estructura y las competencias que tenemos. En la parte de abajo de la pirámide tendremos, si realmente estamos viendo las mejores prácticas y estamos comprobando que lo hacemos mejor a través del aprendizaje y la innovación de las personas que ejecutan la tarea. Y una tercera parte que es más importante y a mí me gusta un poco más. Que es realmente si el modelo de coordinación que tenemos es óptimo o no. Dependiendo del entorno en donde se mueva el proceso, tendremos entornos simples donde necesitemos que las funcionar con jerarquías. O, si el entorno es un poco más complicado, pues tendremos que recurrir a una creación de una red de expertos que sean capaces de proponer soluciones con más técnicas, pero si realmente estamos en una fase, en un entorno más complejo donde realmente se tienen que co-crear los servicios con los ciudadanos, tendremos que establecernos y organizarnos en forma de red. Donde los espacios como estos, proyectos como Escucha Madrid y todo esto son muy necesarios. Es un trabajo o un proyecto hecho por personas, para personas, al servicio de personas de los ciudadanos que se materializará en el año 2023 en una carta de servicios con unos compromisos con los ciudadanos que serán auditados por AENOR. Y este es el alcance del proyecto. Vamos a tocar en 2023 todos los procesos que están en los distritos. Muchísimas gracias. Bravo. Bravo. Muchas gracias.